Me dice que se pasó, quiere decir que está por encima de 200 voltios y entonces lo voy a poner en 600 voltios y entonces vamos a volver a medir y ahí me dice que tengo 257 voltios Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas Bueno, el día de hoy como pueden ver les voy a enseñar a hacer un inversor que va desde 1.5 voltios de corriente continua a 120 voltios de corriente alterna Esto nos va a servir para al final por lo menos encender un foco de 120 voltios y les voy a hacer la demostración al final después de armar este inversor ¿Y qué elementos va a llevar este inversor? Como pueden ver lo voy a hacer lo más simple posible y lo más sencillo posible Lo primero es una barra de ferrita que es la que traen los flybar de los televisores antiguos Cualquier televisor antiguo tiene un flybar y usted le puede sacar este núcleo de ferrita Lo segundo es cable esmaltado número 28 o 30 Unos pequeños cablecitos con cobertura de plástico para unas 5 vueltas más o menos Cables de apoyo vamos a utilizar el transistor 2N3055 Se puede utilizar otro transistor que sea NPN pero que sea de potencia para evitar que se nos dañe Un diodo LED de cualquier color una resistencia de 100 ohmios El voltaje que vamos a utilizar va a ser el voltaje de 1.5 voltios que es el mismo voltaje de las baterías o pilas También vamos a utilizar un cautín para soldar todos los elementos de este proyecto Bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar 250 vueltas de este alambre esmaltado en esta parte de acá Como ustedes pueden ver esta parte se abre así y nosotros podríamos enrollar eso ahí directamente Pero tenemos la facilidad de hacerlo externamente en algo que nosotros podamos luego meter acá Entonces por ejemplo este tubo cilíndrico de plástico tiene un tamaño un poco mayor a este De tal forma que yo puedo hacer con un pedazo de cartón como este Puedo enrollar o envolver esto aquí Y luego que ya lo tenga así voy a enrollar el alambre esmaltado sobre esto para luego introducirlo acá Entonces también voy a utilizar algo de cinta de esta pegante de papel de esta forma Con esto acá vamos a asegurar este pedazo de cartón que tenemos acá y lo aseguramos por aquí también Ok nos quedaría así este pedazo de cartón entonces yo luego saco esto Fíjense que luego que envuelva o enrolle el cable acá lo que debo hacer es colocarlo acá de esta forma Y de esta forma claro como es muy grande al final lo voy a cortar justo a la medida Y la parte de cable que voy a enrollar solamente voy a utilizar una parte de acá Entonces lo que voy a hacer luego es agarrar este alambre colocarlo de esta forma Y comenzar a enrollar De esta manera Y entonces van a hacer 250 vueltas como les dije Y bueno entonces en un momento les muestro como va a quedar esta parte Y también la voy a picar por acá y por acá como les dije para que entre allí Bueno como pueden ver ya aquí tengo completo el enrollado y si se fijan entra perfectamente aquí Y aquí Entonces ahí ya lo corté Las puntas de este enrollado ya le saqué la parte del esmalte porque voy a soldar unos cablecitos Para continuar con el circuito para que se nos facilite y para que no se rompan los cablecitos Antes de eso con esta cinta blanca vamos a proceder a hacer esto para que los cables o el cable superior no se nos afloje Entonces le damos una vuelta Y eso es suficiente Ahora aquí tenemos los cablecitos para soldar Ya yo los estañe y le voy a colocar estos dos cablecitos de apoyo aquí Para luego con esto conectarlos en la otra parte del circuito Por cierto el circuito se los voy a estar dejando por allí Para que ustedes lo tengan al momento de comenzar a armar este pequeño inversor Bueno luego soldar esos cables allí Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente Vamos a cubrirlo Esto es solo para proteger los cables que no se rompan Entonces los cubrimos con cinta igualmente Y listo Ya lo tenemos listo para usar Si ustedes miden de aquí a aquí con el tester en continuidad debería marcar continuidad O una resistencia bastante baja Bueno entonces procedemos a colocarlo en el núcleo de ferrita Y colocamos esto por acá Y listo Se podría decir que ya tenemos listo la parte de alta tensión O la salida Esta va a ser la salida Ahora vamos a colocar por acá Los otros cablecitos que les mencioné Que son cinco vueltas por cada lado Pero antes de eso Vamos a colocarle acá Como esto se mueve un poco Vamos a colocarle cinta también Allí encima De esta manera Solo para cubrir la parte esa Donde está la unión Luego con dos pedazos de cable de estos Yo utilizo los cables UTP Que son los cables estos de red de internet Y con dos pedazos de 40 centímetros Miren lo que voy a hacer Coloco un cable aquí Para comenzar Y voy a comenzar a darle vuelta De esta forma Le voy dando vuelta Y lo voy sosteniendo Con el dedo Para que no se afloje de nuevo Y luego me va a quedar así Son más o menos entre cinco y seis vueltas Entonces No tiene que ser exactamente preciso cinco vueltas Pero por lo menos que sean cinco vueltas Y luego de acá Con el otro pedazo de cable Más o menos del mismo tamaño Voy a unir acá estos dos Ok Luego de haber unido allí Esa parte Voy a continuar con este cable De la misma forma como venía Si yo venía Enrollando así Entonces este cable Debe continuar De la misma forma Voy a continuar Enrollándolo Pero con el siguiente cable Y lo dejo De esta forma Continúo Pero lo dejo de esta forma En la unión Más o menos a la altura De el primero Del extremo inicial Y así Voy a continuar Bueno como ustedes pueden ver Me va a quedar así Más o menos a ustedes Le debe quedar así Entonces Lo que vamos a hacer es Para que esto no se afloje Porque si se dan cuenta Esto se tiende a aflojar Vamos a sostenerlo Con cinta de esta Que he estado usando Y se la colocamos De esta forma Es solo para sostener Los cables Para que no se terminen aflojando Entonces le voy a colocar Por un lado Y por el otro Ok Quedaría así Más o menos La parte esta De el devanado Si ustedes se fijan Esto es como una especie De transformador Que tiene un lado De baja tensión Y un lado De alta tensión El lado de baja tensión Son pocas vueltas Y el lado de alta tensión Son muchas vueltas Es el mismo principio Que utilizan los transformadores De hecho esto es un transformador Pero con la diferencia Que este va a ser De alta frecuencia Por eso es que el núcleo En este caso Es de ferrita Bueno antes de continuar Déjenme mostrarle Un diagrama Un esquema De el transistor 2N3055 En este caso Que es el que estamos usando Y según el diagrama Fíjense que Este pin de acá Es la base Este es el emisor Y el colector Es el mismo chasis O la parte metalizada Cualquier lado de acá Ustedes pueden tomar Como colector Entonces lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a lijar aquí Para soltar un cable De aquí Hacia donde va conectado Según el diagrama Y voy a colocar soldadura En estos pines Para luego continuar Las uniones Con el toroide Y los demás elementos En el caso del diodo También es polarizado Aquí les voy a mostrar Un diagrama del diodo Para que ustedes vean Como se debe conectar El diodo tiene un ánodo Y un cátodo Y se debe respetar Su polaridad Bueno entonces Vamos a empezar a soldar Estos terminales Y vamos a comenzar con este Este lo vamos a llevar A la base Pero antes de la base Vamos a soldarlo Con una resistencia En este caso Le voy a poner Una de 10 ohmios Yo les dije Que también servía Una de 100 ohmios Cualquiera de las dos Va a funcionar Inclusive una de 1 kilo ohmio También va a funcionar Pero como queremos Sacarle el máximo A este sistema A este transformadorcito Que tenemos acá Entonces vamos a colocarle La más baja Para obtener el mayor voltaje De salida Y poder iluminar El foco Entonces vamos a comenzar A soldar Bueno ahora vamos a soldar El diodo Como les dije El diodo tiene Cátodo y ánodo Y este es el que Vamos a soldar aquí A continuación De la resistencia Luego lo que sigue Es soldar La parte del cátodo De el diodo Aquí con la base De el transistor Y por este lado de acá Vamos a soldar Este cable Que debe ir Con el colector Que ya dijimos Que es el chasis Y aquí donde está Esta parte de soldadura Vamos a colocarlo allí Vamos a soldarlo justo aquí Bueno como pueden ver Aquí ya tengo armado Todo el circuito O el proyecto O el inversor Y vamos a repasar Rápidamente Aquí tenemos La bobina De salida O la de alta tensión Con sus dos cablecitos Que ya lo vamos A conectar allí El foco Por el lado de acá Tenemos la otra bobina Que es la que tiene Cinco o seis vueltas Por acá Y más o menos La misma cantidad De vueltas por acá No importa si esta Tiene una vuelta más O esta tiene una vuelta más Igualmente va a funcionar De uno de los extremos De esta bobina Que se une en la mitad Sale un cable Y llega a una resistencia En este caso Yo la puse De 10 ohmios Para lograr El mayor voltaje En la parte de salida Esta resistencia Debe ser de Un vatio Como pueden ver allí Luego llega Al ánodo Del diodo LED Y del diodo LED El cátodo Del diodo LED Llega a la base Del transistor De potencia Que es el 2N3055 Luego El colector Del transistor Va con El otro extremo De esta bobina Que tiene Tres partes Como le digo O tres terminales El terminal El terminal El terminal Del medio Va con el positivo De la batería O de la fuente Que nosotros Utilicemos Y el emisor Que es este pin Que está aquí O terminal Va con la parte negativa De la alimentación Que nosotros le vamos a colocar Y donde vamos a colocar El foco Es aquí Nosotros vamos a colocar El foco Con unos caimanes Unos caimanes Como esto Para que ustedes vean Ya lo voy a mostrar Y también voy a alimentar Con un transformador Como este En la parte De 1.5 voltios Que es el voltaje Que tiene una batería Bueno entonces Aquí tenemos Nuestro inversor Aquí tengo los caimanes O cocodrilos Que van a este foco LED Y aquí tenemos El transformador Graduado para 1.5 voltios También voy a utilizar Estos caimanes O cocodrilos Para la alimentación Entonces Vamos a comenzar A conectar El negativo Dijimos que viene A el emisor Y recuerden Que el emisor Es esta patica Que está aquí De el transistor Lo vamos a colocar En la parte negativa De el transformador Que es esta Está indicado aquí también Y el positivo Lo vamos a colocar Acá En el medio De este embobinado Que está aquí Donde se unen los dos Y va En esta parte Que es el positivo Ok No lo hemos encendido todavía Vamos a colocar El foco Se puede colocar En cualquier extremo No hay polaridad acá Y listo Y entonces vamos a encender Nuestro transformador Entonces fíjense Como Se enciende el led Indicándonos Que está Oscilando Obviamente Un led de esto No puede ser Encendido Con 1.5 voltios Y esto nos indica Que está Oscilando Y también Como se fijan El foco Encendió De una forma Normal Una buena intensidad Fíjense Que otra forma También de darse cuenta Que esto está trabajando Es que si yo quito el foco El led Se va a iluminar De una forma Más intensa Fíjense Como el led Toma más intensidad Cuando se apaga el foco Se dan cuenta Porque hay una repartición De potencia En este caso El led Está puesto Por la parte De la base Quizás ustedes Han visto Un circuito Parecido a este Este circuito Déjenme explicarle Déjenme apagar Aquí un momento Este circuito O este proyecto O este inversor Está hecho Con una técnica Que se llama Un oscilador de choque Que es Básicamente Que en este embobinado Inicialmente Una corriente Va a tender a circular Por la base Como la base Activa el transistor La corriente También va a tratar De pasar Por el colector Y cuando pasa Por el colector Es que permite El paso de corriente Más grande Digamos así Y luego Al tiempo Vuelve a pasar Por la base Pero lo hace A una velocidad Muy alta Entonces De esa forma Genera una oscilación También este circuito Se le llama Ladrón de Joule Pero en este caso Generalmente No se coloca El diodo LED Por la parte De la base Y yo si lo estoy haciendo Porque he visto Que se logra Un mayor rendimiento Cuando se coloca El diodo LED Por la parte De la base Y aparte Que nos indica Cuando está oscilando Y cuando está funcionando Bueno entonces Vamos a Encenderlo de nuevo Y vamos a probar Con diferentes focos Para que ustedes vean Como funciona Para cualquiera De estos focos Simplemente Vamos a cambiar Aca Por este otro Y inmediatamente Se ilumina Entonces Aquí Ya tenemos El circuito Funcionando Perfectamente Otra cosa Que les quiero decir Es Si ustedes Miden aca Con el multímetro Así como está No les va a medir Un voltaje De corriente alterna Muy alto Porque Los multímetros Generalmente Están diseñados Para medir Una frecuencia Baja Que es la red Entonces Si ustedes quieren Medir el voltaje Realmente Lo que hay que hacer Es colocarle Un diodo Aca O un puente De diodos Para medir El voltaje Pero en ese caso Sería en corriente Continua Bueno entonces También yo les quiero mostrar El voltaje de salida Si ustedes lo midieran Aca Por ejemplo En corriente alterna No les va a marcar nada Aunque está encendiendo El foco Fíjense El multímetro Lo va a colocar En 600 voltios De corriente alterna Si yo mido aquí La entrada Debería haber un voltaje Pero No hay ningún voltaje ¿Por qué? Porque O un voltaje Muy pequeño Va a aparecer Un voltaje muy pequeño Porque Como les digo La frecuencia Es muy alta Igualmente Va a iluminar El foco Entonces Si lo midiera También Si ustedes me dicen Pero mida En corriente continua Entonces aquí Lo va a poner En 200 voltios De corriente continua Tampoco Me va a medir nada Porque Como les digo Una frecuencia muy alta Entonces ¿Cómo hago yo Para medir Este voltaje? Entonces Muy sencillo Vamos a desconectar Acá Y vamos a colocarle Un diodo Para que ustedes vean Deben tener cuidado Porque como el voltaje Aquí ya es alto Entonces Deben tener cuidado Si van a hacer Este tipo de mediciones Le van a tocar Estas puntas Y entonces Voy a dejarlo allí En 200 voltios De corriente continua Y ahora si Me debería medir El voltaje Entonces Vamos a colocar aquí El negativo Y el positivo Aquí En la parte Del cátodo Del diodo Entonces fíjense Me dice que Se pasó Quiere decir Que está por encima De 200 voltios Y entonces Lo voy a poner En 600 voltios Y entonces Vamos a volver a medir Y ahí me dice Que tengo 257 voltios Entonces Si se fijan Ahí si me mide El voltaje Pero en este caso Lo que me está midiendo Es el voltaje Pico O sea El voltaje máximo Y no corresponde Con la potencia Que requiere El foco El foco Va a trabajar Con un voltaje promedio Digamos así Porque acuérdense Que esto es Una frecuencia muy alta Entonces va a trabajar Siempre con el promedio Pero aquí por lo menos Me dice Una idea Del valor de voltaje Pico O máximo Que está saliendo Y como se dan cuenta Es bastante alto Por eso les digo Que tienen que tener cuidado Acá en esta parte Aunque la corriente No sea muy alta Pero igual Ya estamos trabajando Con voltajes Muy altos Y no se deben confiar Aunque Sin el diodo Como vieron No me mide nada El multímetro Pero es solamente Porque el multímetro No está diseñado Para medir Frecuencias tan altas Entonces Desconectemos aquí De nuevo Y por si acaso También otra cosa A lo mejor Alguien cree Que esto Es un foco Que no es De los comunes Y fíjense que Es un foco Exactamente Normal Foco LED Solo foco LED Porque recuerden Que estos focos Consumen muy poco Y bueno Entonces allí Tenemos nuestro inversor Funcionando Perfectamente Y de repente En este punto Alguien podría decir Ajá Y que tanto voltaje Se le está inyectando A lo mejor Piensa que le estoy inyectando Un voltaje Diferente al que dije Y entonces Vamos a Colocarlo En 20 voltios Y vamos a medir El voltaje de entrada Para que ustedes vean También El voltaje que nos está llegando De este transformador Que es voltaje DC Y bueno Allí nos mide 2,5 Es un voltio mayor Que el de la pila O batería Yo lo puse en el mínimo Porque aquí dice 1,5 Pero si esto tuviese menos Les garantizo que Igualmente lo iluminaría Si ustedes hacen una pregunta Si le subo el voltaje acá Ilumina más Bueno vamos a hacerlo acá Para que ustedes mismos Lo vean Obviamente ilumina Un poco más Se le saca más potencia Pero en este caso También funciona Entonces Como pueden ver Nuestro inversor Está generando incluso Más voltaje Del que les digo Lo que pasa es que yo le hablo Como un voltaje promedio Adecuado al foco LED Pero el voltaje pico Está por encima De los 200 voltios Otra cosa que les quiero decir Es En el caso que no les auxile Que tenga problemas Para auxilarle Lo que ustedes deben hacer Es colocar Un potenciómetro A donde va esta resistencia Y irlo variando Hasta lograr El punto de auxilación Pero generalmente Si este circuito Está bien diseñado Como se lo estoy diciendo Exactamente así Va a funcionar A la primera Otra cosa que ustedes Se preguntarán Es si esto calienta Fíjense que yo Así como está funcionando Ahorita Si lo toco acá No está para nada caliente En este caso No está calentando Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué utilizo entonces Un transistor de potencia? Bueno Porque Se le puede sacar Mucho más potencia Pero en este caso Está trabajando En un valor Que no es su máximo Y esta resistencia Tampoco está calentando En este momento Quiere decir Que este circuito Podría estar así Montado Funcionando Sin ningún problema Entonces como pueden ver Este es un circuito Muy interesante Es un circuito Muy fácil de hacer Con muy pocos elementos Básicamente son Con mínimos elementos Y se puede lograr Un voltaje en la salida Justo Para encender un foco Por lo menos Bueno entonces Dejemos el video hasta acá Espero haberles enseñado Algo nuevo hoy Como es hacer un inversor Desde un voltaje muy pequeño A un voltaje Bastante alto Entonces si les ha gustado Este video Denle like Compártanlo Si tienen alguna duda O sugerencia O alguna pregunta Déjenmela por los comentarios Y si no se han suscrito Suscribanse Que voy a seguir haciendo Videos muy interesantes Entonces nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!